Bueno chicos, estamos en el vídeo de la nueva actualización de Pixel Gun, voy a reaccionar a él, dura 51 segundos, es todo lo nuevo de la nueva actualización Yo solo he visto la actualización por encima, ¿vale? En un vídeo que he subido al canal, bueno, no sé si es este vídeo, yo no sé cuándo lo estoy grabando El caso, vamos a reaccionar a este vídeo y a ver qué tal, y luego voy a hacer un análisis del vídeo, ¿vale? Paso a paso Así que venga, empezamos, voy a ver lo primero del tirón y luego ya hago el análisis, a ver Nuevo modo, perfecto, esta es la ciudad apocalíptica que dijeron en la actualización, joder, estoy ya emocionado Dungeons, ¿cómo que Dungeons? Esperate un momento, este es el nuevo modo de juego, mira las skins, ¿y esas skins? Tío, ¡oh! ¡Los módulos, mira esa arma es nueva, tío! ¿Qué dices, qué dices? No puede ser, no me lo creo Mira cómo dispara eso, tío, los módulos son para el modo raid, el modo mazmorras, por así decirlo ¡Hala, tío! Un equipo de cuatro matando monstruos, en plan World of Warcraft Estoy, estoy, estoy emocionado, estoy emocionado, tío, que me emociono, ¿eh? Mira, tío, esto cómo puede ser Pero esto, esto es increíble ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay jefes! ¡Hay verdaderos jefes, tío! ¿Cómo? Esto es un modo historia nuevo, prácticamente, tío ¡Ay, Dios mío! No puede ser, no, no puede ser, no me lo creo ¡Analisis! Vamos a analizarlo, paso a paso, venga, va ¡Ay, Dios! A ver, voy a ir analizando ahora mismo, paso a paso, a ver Esta es la ciudad apocalíptica que va a salir, o sea, que es de... La que dijeron en la actualización, ¿vale? O sea, antes Es que estoy emocionado, tío, no me lo puedo creer, ¿eh? A ver, venga, va, continuamos Que, por cierto, el pase de batalla, chicos, siguiente Va a ir de temática... Eh... De temática apocalíptica Seguramente esas skins que hemos visto serán las del pase de batalla, ¿no? No lo sé, me llegan mensajes ahora mismo De los chicos del clan diciéndome que han salido nueva actualización Ya lo sé, compañeros A ver, lo que estamos viendo aquí son skins, tío Muy guapas Están muy guays, me molan un montón Esto tiene que ser del pase de batalla Seguramente esto no está ahora mismo Porque yo no lo he visto en el vídeo que he grabado antes De la... de reaccionando a la nueva actualización A ver Vale, de acuerdo Mira, 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 mira esto, mira esto Un momento, tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás porque estos son los módulos, tío Que me emociono Míralo Un módulo como, por ejemplo, este de aquí sería para más munición en el arma Este para que el retroceso sea menos Este de aquí para que quite más daño, quizá Este para tener más munición en el cargador Es que, tío, es increíble, tío Pero esto alguien se lo esperaba Nadie se lo esperaba, ¿eh? Bueno, al menos yo, que no me entero de nada Mira, mira, mira Aquí al lado puedes poner los módulos nuevos Y estar más increíble, tío No puede ser ¡Ey! Han aumentado el nivel Un momento ¿En qué nivel estamos en el pixel gun? ¿Podemos subir al nivel 55? ¿No era nivel 45? Esto es un aumento, ¿no? Me lo estoy inventando Es que ya han sacado tantas cosas Que no me doy ni cuenta, tío Vale, 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 vale Mira el escudo, tío Un escudo apocalíptico Una espada guapísima, tío Esto es increíble No me lo puedo estar creyendo, tío O sea, cuando parecía que no iba Que te iba para abajo Toma, en toda la cara de toda la gente, tío Esto no es para abajo Esto es para arriba, ¿eh? Esto es alucinante Esto es como el World of Warcraft, tío O sea, mucha gente con O sea, una squad de cuatro personas En una raid matando monstruos Como una mazmorra Y cuando los mates igual te dan looteo ¿Te imaginas que te dan loot? En plan, módulos o dinero Hostia, tío, no me lo puedo imaginar Mañana vamos a tener este módulo en el canal, ¿vale? Eso espero Espero que se pueda jugar ya Y no sea cuando salga el pase de batalla Porque estoy flipando, tío Estoy muy contento Madre mía Suscribíos al canal, chicos Porque de verdad Voy a traerlo todo al canal como siempre hago Y voy a emocionar un montón con vosotros Joder Y seguidme en Twitch Que voy a hacer directos con vosotros Jugando a este modo de juego Madre mía Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ay, Dios Y nos vemos en el próximo Chao, chao